¡Suscríbete al canal! 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 La comida está muy bien. La comida está muy bien. La comida está muy bien. Lo voy a hacer en la paredes. No, yo le estoy en la paredes. ¿Qué? La paredes. ¿Qué, hermano? El pomba está ahí. Sí. Sí. ¡Ah! ¡Ah, le voy a quemar un pato ahí, ¿eh? ¡Ah, le voy a quemar un pato ahí! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 La gente está y tenemos que estar en el甚麼 que esté. Tenemos que estar aquí y tenemos que le deいる. El mostrar es el que 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 te está haciendo. No! Not mucho, estoy en el que hay que hacer un coilo. No, no. No, no. No, no. No se los bloquece. ¿No? No, no. No, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!